con zombie apocalypse muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de mobile legend y bueno y aquí les voy a dejar de fondo dos gameplays uno con más lag que el otro van a poder apreciar lo que es jugar con un lag extremadamente asqueroso pero bueno la verdad en realidad lo que yo quería hacer en este vídeo era informarlos un poco sobre lo que vendría a ser la terminología no tanto de mobile legend sino como de los mobas en realidad o sea en general ¿por qué? porque he visto que la gente juega y está muy descoordinada o de pronto veo que la gente hace comentarios pues vamos por ejemplo cuando nosotros decimos OP ya se ven en este juego en otros juegos se dicen muchos juegos hay mucha gente que por ahí no casa una entonces esta terminología tal vez si es de los mobas pero se aplica en realidad a varios juegos y en realidad son todas siglas en inglés que ya están como establecidas por así decirlo y uno pues lo va usando en diferentes tipos de juegos entonces vamos a arrancar directamente lo vamos a poner en un orden alfabético y la verdad yo esto por ahí quería hacerlo escrito pero bueno me pareció que iba a ser mucho más entretenido dejarles un gameplay de fondo como para que no... para esto le den el texto a ustedes ¿no? entonces no tiene gracia entonces bueno tenemos ya un gameplay tenemos dos gameplays y duran 30 minutos entonces vamos a tratar de poder englobar toda esta lista en esos 30 minutos y si llega a faltar... o sea si termina la lista y queda tiempo seguramente o deje música o hablemos de otra estrategia o algo por el estilo entonces vamos a arrancar y vamos a arrancar por la letra A ¿no? y por la letra A tenemos por ejemplo las siglas ACE que se escriben ACE significa que todos los enemigos han muerto y que están en la cuenta atrás para renacer es el momento ideal obviamente para empujar en las líneas y atacar a las torretas ¿no? o al nexo enemigo en todo caso las torretas ya saben son las torres que hay en el mapa y el nexo pues es el núcleo que hay que destruir para ganar entonces tenemos lo que vendría a ser AO ¿no? AOE significa Area of Effects que vendría a ser el área de efecto de una habilidad que es capaz obviamente de golpear en un área de efecto es el típico globito este redondo que muestra el área de efecto de los ataques entonces después tenemos AP que vendría a ser Ability Power ¿no? que es el atributo que mejora la efectividad de algunas habilidades ¿no? después tenemos el Aura es una pasiva obviamente el Aura de toda la vida una pasiva que no solo afecta al héroe que la lleva sino también a héroes en su rango de trabajo ¿no? o sea una pasiva que se comparte luego tenemos la abrigiatura AD que significa Attack Damage ¿no? el daño de ataque que no necesariamente es de magia sino que puede ser también físico entonces el típico AFK de toda la vida que significa que está ausente ¿no? que está lejos del teclado bueno aquí podemos ver también que nos marca lo que vendría a ser Asesino bueno nos marca vamos a ver porque si nos marca las clases también vendría bien ¿no? dice Asesino lo que vendría a ser el lo que vendría a ser Asesino AP ¿no? de Ability Power se asocia a los que tienen un gran poder de habilidad es decir Magos y luego tenemos Asesinos de AD que vendría a ser Attack Damage que solamente tienen daño de ataque físico también hacen daño masivo a un único rival pero son muy débiles así que suelen tener una habilidad de escape para huir después del combo si el rival no ha muerto luego tenemos la típica AA que vendría a ser el autoataque ¿no? tenemos aquí la terminología de los aspectos que nos dice son los skins o las pieles de los campeones claro está que en Mobile Legends se llaman héroes en LOL se llaman campeones entonces bueno está un poco repartido ¿no? eso hay algunas legendarias que cambian totalmente al campeón o héroe que usemos y bueno y se compran con bueno aquí dice Rode Point pero en realidad porque vamos esto es de LOL en realidad o con dinero real luego tenemos la terminología de Aram que vendría a ser All Random All Mid ¿no? que es un tipo de juego diferente en el que todos los campeones se enfrentan en un solo carril realmente es un modo de juego que no tiene la gran estrategia porque como os digo es un solo carril y en Mobile Legends ese sería lo que vendría a ser el modo escaramuza o el modo coliseo entonces terminando ya con la letra A nos vamos a pasar directamente a la letra B ¿no? en la letra B podemos tener lo que vendría a ser el BD o la Backdoor que es la estrategia que consiste en aprovechar la debilidad defensiva de un ataque del grupo enemigo al completo para destruir una torre eso significa que si de pronto vemos que uno de que tu tanque por ejemplo ¿no? está por morir y se está yendo y todo el equipo o una gran parte del equipo que estaba defendiendo esa línea se va a buscarlo porque son de los típicos fragueros que prefieren matar antes de defender la torre pues tal vez es el momento de que nos crucemos un poquito en la hierba nos demos la vuelta y tiremos la torre ¿no? ¿qué tenemos aquí? tenemos el bush ¿no? o bushies que vendría a ser los arbustos que hacen que los héroes que estén dentro no sean vistos por los héroes que están afuera ¿qué más tenemos? aquí el típico buff o buffo que es normalmente que se llama así el elemento que mejora los atributos de algún héroe ¿no? vamos ya saben cuáles son los violetitas son los de la jungla que son violetitas entonces aquí tenemos directamente el blue ¿no? que el blue aquí nos marca como que es el lagarto anciano pero en realidad no sé bien cómo es que se llama en Mobile Legends pero vendría a ser el que da el aura azul que es el aura de mana ¿no? vendría a ser el que cuando tú spawneas en el mapa el que está del lado izquierdo ¿no? ese vendría a ser el blue luego tenemos aquí lo que vendría a ser bot que es la línea de bot del camino inferior del mapa donde generalmente suelen jugar los ADC carry ¿no? y digamos si no vendrían a ser los support suelen jugar ahí ¿qué tenemos? tenemos la terminología BRB que significa BRB ¿no? o ahora vuelvo puedes ponerlo cuando quieres ir a curarte o sea cuando tocas para regresar al nexo ¿no? bien puedes escribir rápidamente BRB y significa que vas a curarte y que vuelves ¿no? más o menos luego tenemos bueno el bad hate ¿no? el típico el bad game de toda la vida ¿no? si sacaste una mala partida pues viene bien tenemos aquí lo que sería el bite el bite sería o bite como quieran decirlo hacer el cebo ¿no? hacer el cebo la típica cuando te acercas y te vas te acercas y te vas te acercas y te vas para que el enemigo salga de la torre que generalmente suele estar abajo de la torre bueno aquí tenemos lo que viene a ser la build ¿no? la build es el tipo de set ¿no? de los perks que llevan cada personaje así que eso no aquí nos dice que es normal ir modificando estos objetos a medida que avanza la partida y según lo que compre el rival claro tú puedes ir viendo la build que van armando el rival y ahí puedes ir armando la tuya aquí nos marca lo que vendría a ser ban pues obviamente nos marca toda la terminología ¿no? en ban podemos ver que dice que se refiere a la acción de prohibir algunos jugadores entrar al juego durante un tiempo variable por conducta inapropiada eso por ahí no lo vamos a ver mucho aquí tenemos el buff ¿no? y mejora temporal de estadísticas y aquí tenemos la babysitting que es de la más de la que no mucha gente quiera hacer que vendría a ser en español sería como hacer la lineera ¿no? que se trata generalmente de que un héroe de apoyo o también puede ser una de C se encargue de cuidar al carry para que el carry se buffe rápido ¿no? y pueda llegar a conseguir oro y experiencia muy rápido para subir de nivel y tener una obviamente una ventaja táctica ante ante los los enemigos ¿no? entonces pasando por la C ¿no? tenemos el crown control que significan los movimientos que interfieren en los movimientos de otro campeón como aturdimiento terror impulso bueno nosotros no tenemos terror pero o si creo que hay una creo que Vexana tiene terror que vendría a ser el estado que hace que que pierdas el control ¿no? entonces aquí tenemos también lo que vendría a ser el codon o el enfriamiento que se abre como CD que es el tiempo entre el uso repetido de las habilidades ¿qué más? tenemos bueno aquí marca por ahí algunos hechizos que no creo que estén en Monster Legend así que perdón en en Mobile Legend así que lo vamos a quitar bueno aquí tenemos el Carry ADC o el ADC Carry que dice tipo de campeón al que se le llama así por el principio de la partida lo tienen que llevar entre comillas ¿no? o sea para que farmee ¿no? generalmente el ADC Carry va por el carril inferior con un support que le deja matar todos los súbditos para poder obtenerlo más rápido así eso ya lo habíamos visto eh ahora que llevan muertos esto no lo vamos a ver mago personaje bueno aquí tenemos el Caster se le llama Caster al mago o personaje que tiende a canalizar hechizos o que tarda un tiempo entre pulsar el botón y lanzarlo ¿no? vendría a ser los magos que tienen la mayoría de sus hechizos de carga ¿no? que tienen que cargar por aquí tenemos lo que vendría a ser el Counter Pick ¿no? el Counter Pick significa o sea la terminología significa escoger el campeón que contrarresta a otro elegido por el enemigo como por ejemplo si el enemigo Kosh bueno aquí no aquí nos pone los nombres del LOL así que no vamos a ponerlo eso vamos a pasar rápidamente a la D y vamos a tratar de ir avanzando porque veo que ya pasaron 10 minutos y que no avanzamos mucho tenemos lo que vendría a ser el DD ¿no? el Direct Damage que vendría a ser la posibilidad de hacer daño directo normalmente habilidades que se pueden esquivar por ejemplo bueno ahí nos pone un ejemplo del LOL tenemos Disable ¿no? son los hechizos que previenen que los campeones puedan hacer cualquier acción ¿no? vendría a ser más o menos no es como un Stun porque el enemigo se puede mover pero si le desactiva las habilidades y no puede usarlas ¿no? tenemos el DOT que significa Damage Overtime ¿no? que es como daño todo el tiempo un claro ejemplo de quien tiene DOT por ejemplo en Mobile Legends podría ser Irithel que como puede correr y disparar ¿no? puede hacer daño todo el tiempo después bueno tenemos la típica de DPS daño por segundo así que eso no lo vamos a ver bueno cuando decimos DOCH es esquiva no sé si lo tenemos en inglés aquí ¿qué más tenemos? bueno DEF ¿no? la típica si ponemos DEF y señalamos alguna parte del mapa es que estamos pidiendo que alguien vaya a defender ahí lo que vendría a ser el Dive o Divear si lo ponemos en modo de verbo sería atacar bajo la torre ¿no? aunque la torre reciba daño estaríamos atacando bajo la torre con el ayuda de la torre y estaríamos pasando ya directamente a lo que vendría a ser la letra E en la letra E tenemos Execute ¿no? que vendría a ser ejecutado perdónenme si en inglés no es el mejor de Harvard pero bueno ya saben que yo aprendí inglés jugando videojuegos así que puede ser que tenga un nivel medio bajito significa obviamente que es asesinado por una torreta sin que ningún héroe se lleve la muerte ¿no? eso es lo que me suele pasar a mí si ven mis gameplay que de hecho en este de aquí seguramente me matan bastante las torretas porque como tengo lag ¿no? me pegan y yo no me doy cuenta tenemos In Jane que se refiere a enredarse en una lucha ¿no? creo yo que se debe si dice team fight así que debe ser como cuando están los 5 vs 5 en un solo lugar bueno aquí tenemos Elo el Elo que se suele usar ese término muchísimo bajo Elo medio Elo alto Elo y la gente no suele saber de qué es es el sistema de puntuación para medir la habilidad relativa dentro de aquí dice pero obviamente se aplica a cualquier MOBA eso significa más o menos la liga significa que por ejemplo si tú eres guerrero como yo en este momento muy muy novato estás en bajo Elo obviamente ya si pasas a ser lo que vendría a ser creo que creo que épico también entra en bajo Elo pero ya después si eres maestro o gran maestro capaz que ya sería un medio Elo y ya después los más altos pues ya serían alto Elo ¿no? serían como los más pro por así decirlo bueno aquí tenemos después entrando a la F tenemos el típico farming o farm que se refiere a conseguir gran cantidad de oro como mejor se consigue es matar muchos súbditos muy rápido tenemos aquí lo que vendría a ser la First Blood ¿no? la primera sangre o sea abrevia FB o estaría la primera bajada del juego Fedear que es algo que muchos usan ¿no? el FID es algo que muchos usan y tal vez no saben es cuando un compañero de equipo o un rival muere una y otra vez está alimentando al equipo rival con sus muertes suele pasar en las clasificaciones te toque un compañero de equipo que se lance contra la torre una y otra vez eso es más o menos lo que me pasa a mí siempre ¿no? que de pronto cuando me quiero dar cuenta tengo compañeros con 0 de 8 ¿no? 0 de 8 están Fedeando al enemigo ¿no? bueno aquí tenemos o no es por otra vez FID un jugador alimentado o lo que es lo mismo uno que está matando muchos jugadores enemigos y está por encima de su nivel que es lo que yo suelo hacer cuando juego bien ¿no? cuando no tengo lag ni nada suelo estar dos o tres niveles más arriba de mis compañeros ¿no? bueno aquí tenemos el focus ¿no? aviso a todo el equipo para que ataquen al mismo personaje ¿no? se usa mucho cuando entramos en un teamfight ¿no? o sea que todos le damos a uno por así decirlo aquí tenemos aquí tenemos el first pick o ban ¿no? que se refiere a los héroes que en ese momento en el modo de reclutamiento suelen ser bañados para evitar esto suele pasar en las clasificatorias tú puedes piquear por así decirlo a un héroe específico para que el amigo o sea el equipo contrario no lo pille ¿no? ¿qué tenemos aquí? entrando a la G ¿no? tenemos grass que significa cuando mandamos a alguien a mirar a la hierba o cuando nosotros vamos a mirar a la hierba GG good game de toda la vida ¿no? gang o ganguear ¿no? el ganguear es algo que se usa muchísimo también es emboscar a alguien para eliminarlo con la ayuda de tus compañeros esto significa por ejemplo cuando estamos medio cerca de morir que vamos escapando ellos no ven a tus compañeros entonces piensan que tú te estás yendo por irte y te siguen o cuando tú esperas en la hierba o tú o tu otro compañero esperas en la hierba y cuando viene el enemigo persiguiendo a un amigo tuyo o con un compañero de equipo le sales de la hierba en toda la puta cara ¿no? lo suele hacer a lucar me lo hace a mí bastante seguido a veces voy muy contento por la vida y ¡pah! me cae me cae en la cabeza después tenemos el el GJ ¿no? por decir el Good Job que es buen trabajo la felicitación ¿no? cuando alguien nos salva la vida o cuando entre dos matamos a uno siempre viene bien poner eso el lo que vendría a ser GL el Good Luck ¿no? de buena suerte y de deseos buenos deseos a todos antes de empezar la partida luego entrando a la H ¿no? en la H tenemos lo que vendría a ser el Aras el Aras que no mucha gente lo sabe tampoco es la acción de molestar al enemigo de ahíéndole de a poco es por ejemplo como dije lo hace Iritel porque te dispara mientras va caminando entonces como que te obliga siempre a ir retrocediendo suelen hacerlo los héroes de apoyo también entonces esta es una forma de mantenerlos a ellos siempre yendo hacia atrás ¿no? luego que tenemos por aquí aquí tenemos aquí nos marca lo que vendría a ser la humilidad ¿no? o sea humillación que es lo que me suele pasar a mí que creo que en un vídeo también lo he subido que es cuando te mata un súbdito ¿no? y ningún héroe se llama la recompensa me ha pasado un tiro maestro que me metió un súbdito creo que en el vídeo este de la review que hice del juego que hay un gameplay si lo pueden ver ven como un súbdito que vamos los súbditos son los minions los espirros ¿cómo me la pone? me tiró un tiro francotirador ¿no? entonces también tenemos aquí dentro del H tenemos el HF que vendría a ser el half-fan ¿no? que significa bueno que nos divertamos por ahí si estamos perdiendo o algo y queremos dar un poco de ánimo ponemos esto como seña de que recordar que nos tenemos que divertir vamos que es un juego y tampoco yo sé que yo me cabreo mucho cuando pierdo pero bueno dentro de todo siempre hay que tener en cuenta que es un juego y que hay que divertirse dentro de todo luego tenemos lo que vendría a ser IAS ¿no? increment, attack, speed que vendría a ser obviamente cuando estamos buffeados o tenemos aumento por algún perk que nos hayamos puesto ¿qué más que tenemos aquí? a ver ya pasando esa era la I no lo dije pasando a la J podemos tener el Shooking cuando se es perseguido Shooking es para atontar a tus enemigos normalmente ocurre en la jungla un buen Shook te libra de tus enemigos explotando su línea de visión o simplemente hacer que un enemigo falle al hacer click sobre ti bueno acá en Marvel Legends no tenemos click así que bueno aquí tenemos la jungla en la J también tenemos la jungla que obviamente son los los bichitos que andan ahí dando vuelta por la jungla que bueno obviamente nos sirve para ir suspediándonos a nosotros mismos ¿no? vamos a ir subiendo el nivel luego entrando en la K tenemos lo que vendría a ser KS el kill steal o robar una muerte la típica la que me hace Johnny toda la vida cuando es que encima aquí dice mire le suele pasar accidentalmente a muchos supports accidentalmente ¿en serio? digo no porque vamos Soul siempre tira la ulti cuando yo los dejo en coma eso no es accidental macho lo estás haciendo con toda la pero bueno como digo siempre asegurar la muerte es lo importante ¿no? y después tenemos acá lo que vendría a ser KK ¿no? que vendría a ser la abrigatura de Ok Ok ¿no? que es algo que está entendido si te dicen algo tú pones KK y significa que entendiste lo que lo que te dijeron pasando para lo que vendría a ser la letra L tenemos el last hit que vendría a ser la acción de dar el último golpe ¿no? todo un arte a la hora de farmear súbditos dice es la mejor forma de no perder vida y recibir mucho oro ¿no? claro si vamos vemos que alguien más lo está matando pasamos y pa le metemos ahí el last hit después tenemos lo que vendría a ser el lane ¿no? que vendría a ser la línea ¿no? que ya es la línea de arriba de medio o de abajo o como quieran llamarlo en inglés la línea de arriba es top la línea del medio obviamente es mid y la línea de abajo suele ser bot ¿no? entonces ¿qué tenemos aquí? claro aquí por ejemplo tenemos lo que vendría a ser en la L también tenemos la abreviatura de L2P que nos suelen poner más cuando somos nuevos y la gente por ahí no entiende y significa aprender a jugar no viene de learn to play y se suele usar casi siempre obviamente de manera despectiva ¿no? es como cuando vemos a alguien que es muy mango le ponemos eso yo no la verdad pero bueno suelen ponérmelo a mí de hecho bueno aquí tenemos el típico liber que vendría a ser la persona que abandona la partida durante durante la misma ¿no? entrando a la M tenemos lo que vendría a ser la MR que vendría a ser la magic resist ¿no? la resistencia mágica que es la protección que tenemos para con los ataques mágicos ¿qué más tenemos aquí? MS el movement speed que vendría a ser la velocidad de movimiento ¿no? tenemos también lo que vendría a ser mid aquí tenemos nuevo el mid el camino de la línea central hay campeones específicos que van mejor en esta línea como y bueno nos nombra unos héroes que son de LOL aquí tenemos los minions ¿no? vamos porque hay veces que le decimos minion y la gente piensa que le decimos minion por decir pero no está dentro de la terminología como generalmente por ejemplo en LOL se llaman súbditos en Mobile Legends se llaman esbirros y en todos obviamente se deben llamar diferente pues minion engloba todo eso ¿no? los minions son los que suelen salir para ir a atacar las torres bueno aquí tenemos obviamente las maestrías que las maestrías no las vamos a ver porque bueno bueno si las maestrías son las típicas que nosotros tenemos ahí para elegir ¿no? que vendría a ser se dividen en 3 ramas ataques defensa y salud humana ¿no? estas son las típicas bulls que podemos ir armando después entrando a la N y vamos a ver si ya no nos queda mucho la verdad yo creo que si que vamos a llegar entrando a la N tenemos lo que vendría a ser los neutrals que son los súbditos que están en la jungla bueno aquí nos nombra algunos pero claro los neutrals serían los que no hacen nada a diferencia de los minions que vienen a atacarnos la torre los neutrals vendrían a ser la jungla en sí ¿no? los enemigos que están ahí esperando a que nosotros vayamos a atacarlos que tienen un radio que más tenemos aquí nbm ¿no? la típica también que vendría a ser nevermind que significa que no importa es una forma de disculpar a un compañero ponerle que si un compañero te pone perdón porque no llegó a salvarte o perdón porque manqueó o algo no tiene el poder cuando tiene que tirar le pones nbm y es como que no tiene problema después tenemos lo que vendría a ser el nl ¿no? el nice one que vendría a ser una buena acción o un buen acto en referencia a una muerte impresionante por ejemplo ¿no? cuando tú te estás por morir te están persiguiendo tres y de repente viene yo por ejemplo un lancelot que lo he hecho muchas veces viene el lancelot y pa 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 en un abrir y cerrar de ojos se mató a los tres y el amigo te puede poner tranquilamente nl ¿no? a ver que tenemos por aquí bueno aquí nos pone nob también ¿no? la típica novato pero en sentido despectivo ¿no? o sea cuando ponemos nob en realidad no le estamos diciendo al jugador que es novato pero que es novato si un buen plan sino que lo estamos guardiando en realidad si nosotros queremos decirle que es novato un buen plan ¿no? le tendríamos que poner newbie ¿no? que se escribe newbie ¿no? para que ustedes lo sepan no le pueden poner new y solamente la B y se entiende entonces entrando a la O tenemos tenemos lo que vendría a ser el oracle que no sé si el oracle está aquí en Mobile Legends me parece que no que es una poción que se compra que permite ver a los enemigos que están cercanos a ti ¿no? obviamente viene bien para la hierba bueno y aquí tenemos la típica la típica de toda la vida en la O tenemos el OP ¿no? el overpower suele ser la reacción de mucha gente cuando los matas una y otra vez y creen que el campeón está por encima del nivel del resto es como un sinónimo de llorar obviamente si lo escribimos si lo escribimos es así pero también puede ser aplicada como lo decimos nosotros generalmente por ejemplo en Monster Legend cuando un monstruo está OP significa que simplemente está por el nivel de los demás tenemos acá el OOM que vendría a ser out of mana podemos si nos estamos yendo a la torre y tenemos la vida llena y por ahí el amigo que está con nosotros en la línea pone cara de WTF ¿por qué te vas y tenés la vida llena? pues podemos ponerle OOM que significa que no tenemos mana después tenemos OMW que significa on my way que significa obviamente voy en camino eso es por si alguien nos llama o algo y aquí ya estaríamos llegando a lo que vendría a ser la P en la P podemos ver la pasiva entra aquí en la B pasive que obviamente es la habilidad que se activa para ayudar a un jugador cada héroe tiene una pasiva propia se refiere a la mosqueta esto no lo vamos a poner tenemos aquí el pull cuando hacemos cuando pedimos pull es pedir ayuda para matar a la tortuga o a cualquiera de los puede ser también al lord a esos grandes y también puede ser utilizada esa expresión para indicar que avancemos en una línea por ejemplo si todas las líneas están iguales pero en la del medio hay cuatro campeones ponemos pull mint que significa que vayamos todos a empujar en esa línea para tratar de matar a esos rivales que están ahí y tirarnos la línea después tenemos el pokeo el pokeo del verbo pokear que significa hacer daño a distancia a los rivales para que cuando empiece la batalla tengan ellos tengan menos vida que nosotros eso es algo por ejemplo que hace Lancelot que se puede ver no sé si aquí en el gameplay se puede ver que Lancelot entra, pega y se va entonces ahí estamos pokeando después en la Q tenemos lo que vendría a ser la Qualify que vendrían a ser las clasificatorias bueno aquí nos dice que cuando lleguemos a nivel 30 esto obviamente porque es en el LOL en Mobile Legends podemos jugar clasificatorias de este nivel más abajo entrando en la R tenemos lo que vendría a ser Root que es un efecto negativo que provee a un héroe que pueda moverse o usar habilidades eso ya lo habríamos visto un poquito tenemos aquí en Red que se refiere a la mejora o buffo este es el otro buffo el que ponemos está en la derecha que es el que nos aumenta daño después tenemos contacto visual tenemos Re que significa cuando se recupera el contacto visual con un enemigo que había desaparecido en el mapa cuando ponemos desaparecido en acción si lo volvemos a ver podemos poner Re tranquilamente luego pasando con la S tenemos Silencio que es el efecto negativo que proviene de un campeón obviamente de unos campeones que tienen silencio que significa que anula las habilidades de los otros jugadores tenemos Skillshot habilidad que dispara un proyectil que puede ser esquivado por ejemplo ahí nos pone obviamente del LOL pero podría ser el ejemplo también podría ser la última habilidad de la ulti de como es que se llama de Kling podría ser un Skillshot que se esquiva y aquí tenemos lo que vendría a ser el Snowball el Snowball se refiere a un objeto que aumenta su poder con las muertes o sea tenemos habilidades como por ejemplo la pasiva de Bruno que va aumentando lo que vendría a ser su ataque crítico dependiendo de a cuantos enemigos le peguemos con habilidades o sea que eso tranquilamente podría ser una pasiva Snowball tenemos aquí el Stun que vendría a ser obviamente el efecto negativo de stunar a un enemigo para que no tenga movimiento tenemos bueno aquí nos pone Support que vendría a ser Héroe de Apoyo Héroe que normalmente va al carril inferior y ayuda al ADC a comprarse las war y dice dejándole matar todos los súbditos en general están para ayudar a todo equipo después tenemos la terminología de SS si ponemos SS sirve para avisar al equipo de que un campeón enemigo ha desaparecido del mapa también puede usarse con el cursor bueno generalmente aquí en Mobile Legends tenemos un botón que dice enemigo de esta aparición al champ aquí tenemos el Surrender que es lo que me hacen a mi siempre también que es rendirse en el juego es cuando sabes que la derrota es inevitable y prefieres no perder el tiempo y le das a rendirse y ya nos vamos acercando al final y yo creo que vamos a llegar bien porque nos quedan 5 minutos de gameplay tenemos en la T tenemos a Tank que vendría a ser el tanque campeones que son capaces de resistir muchos golpes y se encargan de iniciar la pelea contra el enemigo rival tienen mucha vida armadura y resistencia mágica perfecto aquí tenemos lo que vendría a ser torre que dice torre hook o podemos poner tranquilamente T U G que es la abreviatura significa cuando defendemos la torre permaneciendo abajo de ella cuando tratamos de que la torre nos cubra y así nosotros la defendemos lo que vendría a ser el TP no es el teleport por hechizo que te permite transportarte a un lugar o a una torreta esto se llama si no me equivoco se llama Adviento me parece si me parece se llama Adviento aquí en Mobile Legends tenemos Teamplay o TP que es el juego en equipo es decir cuando aprovechamos esto se suele ver muchísimo aquí aprovechamos lo que vendría a ser la superioridad numérica y vamos todos juntos matándonos tenemos Teamfight o TF que es la fase del juego en la que los dos equipos se enfrentan con todos sus componentes de equipo esto vendría a ser cuando estamos 5 vs 5 suele ser cuando atacamos ya directamente al nexo que uno de los dos equipos está todo junto y los otros atacan de a 5 también aquí nos marca también en la T nos marca lo que vendría a ser Top línea o camino superior del mapa suele jugar en Top un campeón que pueda hacer y mantener la línea fácilmente después tenemos acá Taunt no el Taunt de toda la vida como lo damos en Monster Legend también es la acción de provocarnos es como cuando damos un golpe y nos vamos y damos un golpe y nos vamos y damos un golpe y nos vamos y así tratamos de hacer que el enemigo salga de la línea eso lo hace de la torre perdón eso lo hace Lancelot también en la U tenemos lo que vendría a ser la Ultimate o la Ulti que vendría a ser la habilidad definitiva la última y después tenemos lo que vendría a ser Unic que es la obligatura de única y es algunas pasivas o bueno estas de las pasivas mucho le importa y aquí entrando a lo que vendría a ser la W tenemos los Wards los Wards que obviamente nosotros le decimos Perks o equipamentos son los Totem que se compran en la tienda y sirven para ver zonas del mapa durante unos minutos estos no se suelen usar mucho y como último tenemos en la W también tenemos lo que vendría a ser el WTF el WTF que vendría a ser el WTF expresión de asombro tanto para algo bueno como para algo mal así que bueno con esto hemos visto una super lista de lo que vendría a ser todas las terminologías que se usan en los MOBA y que suelen obviamente están en inglés y que las personas suelen usarlas y a menudo no saben lo que realmente significa o no están totalmente entrados del tema o por ahí quieren empezar a ser jugadores que usen estos términos pero no saben bien si los están aplicando entonces aquí tienen una muy buena explicación espero que ya con esto no tengan más dudas sobre el tema y obviamente puedan ya empezar a interiorizarse en este tema de los MOBA ustedes saben yo nunca había jugado MOBA pero me tomé el trabajo cuando empecé a jugar este me tomé el trabajo de leer un montón y bueno es más o menos lo que quería decirle ustedes saben que yo me tomo ese trabajito leo mucho y así me voy informando porque me gusta más que nada entender los juegos estoy viendo que a esto le quedan a este gameplay que estoy aquí le queda un minuto y estoy viendo yo el gameplay y no entiendo como en un minuto tiramos el nexo porque ah miren ahí ese saber me la jugó espero a que yo apunte obviamente no salió vivo de esto pero espero a que yo apunte mi ulti y que esté a punto de tirarla para tirarle la ulti o sea se la ingenió se la ingenió así que bueno con respecto a los gameplay que dejé aquí de fondo pueden ver que tengo un lag asqueroso en este segundo gameplay tal vez no tanto pero si me pegó una que otro que otro lagazo y aquí empiezo a recordar aquí empiezo a recordar y tiramos el núcleo rotundamente ni siquiera alcanzé a matar a esa Leila que ya directamente el núcleo se dio por muerto así que bueno hasta aquí ha llegado esta guía con información espero que les sirva y que con esto puedan estar un poquito más a raya en el tema y cualquier duda que tengan pues ya saben me las dejan en los comentarios o me contactan por los grupos de facebook que están en la descripción de un ¡Suscríbete al canal!